¿Sabes que este instrumento lo puedes tocar sin tocarlo? Te presento el Teremin, un instrumento inventado en 1919 que cambió la historia para siempre. Inspiró a muchos estilos y también inspiró a muchas canciones. Muchas canciones que tú escuchas hoy en día tienen algo de Teremin. Y miren, con esta antena vas a poder controlar el volumen y con esta otra vas a poder controlar el tono. ¿Qué tienes que hacer? Mientras más cerca esté esta mano de la antena, más bajo va a sonar el sonido y mientras más la alejes, más fuerte. Y acá, tú tienes que acercarla de forma horizontal. Mientras más cerca esté de tu mano de la antena de tono, más agudo va a ser el sonido y mientras más la alejas, cada vez va a ser más grave. Ambas antenas combinadas hacen el sonido del Teremin. El arte y la ciencia se encuentran reunidos en el Teremin. De hecho, su creador, su inventor, era un físico y también músico y intentando medir la densidad de los gases, es que consiguió este hermoso instrumento tan interesante. Y ahora vamos a tocar una canción. ¿La puedes adivinar? ¿Aquí va? Gracias por ver el video.